Muy buenos días, le presentamos un resumen de los hechos más importantes hasta estos momentos. Les saludamos Israel Zamora González y Gabriela Pérez Javier. Esta madrugada con 67 votos a favor y 49 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general y particular reformas al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con lo que se concretó la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. El dictamen fue enviado al Ejecutivo para su publicación. La ministra en retiro y hoy senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, votó en contra. Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Como senadora de la República, votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos. La senadora de Morena, Lucía Trasviña, cuestionó a la panista Xochitl Gálvez no haber votado en lo general, a pesar de que todo el día estuvo defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial. También Mónica Fernández preguntó por qué no estaba en el momento de la votación, a lo que Gálvez respondió que estaba en la parte de arriba y el elevador tardó mucho. Por cierto, que el primer exsecretario de Hacienda del presidente López Obrador, Carlos Urzúa, se unió a las filas del Frente Amplio por México. Xochitl Gálvez, coordinadora del Frente Opositor, le dio la bienvenida. Es uno de los personajes que me convencieron a tomar esa decisión, que me animara. O porque me veía capacidades, talento. Y ni una mujer que siempre se ha preocupado desde una visión distinta por los que menos tiene. Un intenso operativo policiaco y militar se mantiene desde la madrugada en Zacatecas, luego de que fuerzas especiales capturaran a 13 miembros de una célula criminal que operaba en el municipio de Luis Moya. Así lo confirmó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes. El huracanotis que tocó tierra en las costas de México alcanzó la categoría 5, pero esta madrugada perdió fuerza y bajó a 2, informó el Centro Nacional de Huracanes del Pacífico Central. El ciclonotis sigue perdiendo fuerza en su avance sobre Guerrero, pero presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora. La gobernadora de Guerrero anunció la apertura de albergues en Tecpan, Coyuca y Acapulco. Las aerolíneas suspendieron vuelos y las autoridades de educación también pararon actividades debido a la fuerza con que el fenómeno natural impactó esa zona. El jefe de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció ante el Consejo de Seguridad las violaciones claras del derecho humanitario en Gaza, desatando la ira del canciller israelí Eli Cohen, quien pidió su destitución. Guterres dijo que ninguna de las partes en conflicto está por encima del derecho humanitario internacional, pero el representante israelí le preguntó ¿en qué mundo vive? Señaló que su país no solo tiene derecho de defenderse, sino el deber de hacerlo. Interrogatorios realizados a supuestos terroristas de Hamas por parte de agentes de inteligencia de Israel revelaron que los sicarios del grupo tenían la orden de asesinar y secuestrar tantos civiles como fuera posible, con la promesa de un bono de 10 mil dólares y un departamento para aquellos que cumplieran con la tarea. Así lo dio a conocer la Embajada de Israel en México. En Monterrey La Comisión de Gobernación del Congreso Local dio al gobernador Samuel García hasta las 15.25 horas del día de hoy para definir si su licencia será por 30 días o 6 meses y aclare a partir de cuándo se ausentaría. Gabriela Gobea, presidenta de la Comisión, solicitó a Nancy Holguín del PAN que leyera la nota aclaratoria para que el gobernador envíe la información específica a los diputados. También deberá precisar el titular del Poder Ejecutivo del Estado la fecha exacta en que pretenda ausentarse de encargo, señalando para tal efecto con precisión la fecha en que desea que inicie los efectos de su licencia temporal, así como la fecha en la que desea que la misma concluya. En tanto, Samuel García presumió que el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en su visita a Monterrey, le dio consejos tras su intención de aspirar a la presidencia de la República. No importa la edad, lo que importa es el mensaje, fueron las palabras que el expresidente le dijo, según publicó en sus redes sociales. Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, reveló que la licencia solicitada por Samuel García para separarse del cargo como gobernador es solo un paso más, pues tomarán una decisión en conjunto. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, habló del tema y consideró que la petición de licencia del gobernador para contender por la presidencia era una crónica anunciada. Sin embargo, admitió que no es el momento para buscar dicho cargo. Si no hay cambios en el nivel de la presa El Cuchillo, el 1 de noviembre es la fecha en la que el gobierno de Nuevo León deberá enviar agua al embalse Marte R. Gómez, ubicado en Camargo, Tamaulipas. Para que se haga el trasvase, existen condiciones que la presa El Cuchillo tenga más de 315 millones de metros cúbicos y que la Marte R. Gómez cuente con menos de 700 millones de metros cúbicos, asegura la Comisión Nacional del Agua. Tras exhibir en telediario que el delito de despojo ha ido en aumento, la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso presentó un paquete de iniciativas a diversas leyes. Propone eliminar que los jueces otorguen el perdón a quien cometa el delito de despojo en Nuevo León. Otro tema interesante que propuso el Poder Judicial es eliminar el perdón. El perdón era un tema que había hecho sufrir a muchas familias porque después de terminar un proceso pasaban a otra instancia y podían otorgar un perdón. Entonces quienes cometían esta ilegalidad o este delito se quedaban prácticamente sin tener ningún castigo. El Cabildo de San Pedro aprobó dar entrada a la solicitud que hicieron en días pasados los vecinos de la colonia Fuentes del Valle respecto a investigar administrativamente al proyecto denominado Torres Isabela. La narrativa electoral puede ir de la mano de las redes sociales, señala Enrique Burgos Vélez en su columna Dicho de Otro Modo. Léalo hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 23 grados, para esta tarde tendremos 30 como temperatura máxima y para la noche se prevén 26 grados. Los rayados de Monterrey tendrán uno de los partidos pendientes que todavía le restan en esta apertura 2023, cuando este miércoles, el día de hoy, enfrentan a Cholos de Tijuana en lo que serán tres partidos muy importantes, primeros tres puntos, pues de conseguirlos estarían escalando hasta las primeras posiciones de la tabla. Este encuentro será en punto de las 7 de la noche a través de RG La Deportiva 690 de M y 92.9 de FM desde el Gigante de Acero. El once que mandaría Fernando Ortiz a la cancha el día de hoy de Rayados ante Cholos será el siguiente, Esteban Andrada en el arco. Línea de tres centrales con Víctor Guzmán, Sebastián Vegas y Héctor Moreno. Jesús Gallardo estará como carrilero por la izquierda y Tecatito Corona por derecha. En el medio campo, Luis Romo de interior derecho, Jonathan González de interior izquierdo, Maxi Mesa de media punta, Poncho González y arriba, Rogelio Funes Morin. Henry Gatewood conectó con Ron de dos carreras y el zurdo Fernando Sánchez trabajó cinco entradas en blanco. En el triunfo de Yaquis de Ciudad Obregón, 5 por 0 sobre Sultanes de Monterrey en el primer juego de la serie celebrado en el Estadio Móvil Super. Para este miércoles será el segundo de la serie en punto de las 7.30 de la noche en el Estadio Móvil Super. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com en Deportes, Roberto Hernández Barocio. Que tengan un excelente miércoles. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!